Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Yo también. ¿Quién eres tú? Amfortas. Y-T. Es verdad. Pues nada, que estoy aquí con Amfortas. Saluda. Hola, ¿qué tal? Se me olvida. Me se olvida. Me voy a colocar los cascos. Me han cogido la cabeza. ¿Te han cogido la cabeza? Sí, se me quedaban grandes. Pues nada, que vamos a echar un pinturillo. Pinturello. Vamos a ver. Estuvimos probándolo el otro día. Y gané. Sí, pero os voy a decir por qué gano. Porque yo soy muy bueno dibujando y le hago unas cosas súper bien hechas y luego él... Eso sí, él tiene mucha creatividad. Las cosas como son, porque... Eso sí. Una cosa no quita la otra. Y tenemos una cantante de ópera impresionante. Así que no me vengan a ver. Eso fue muy buena. Eso fue muy buena. Qué lástima no haberla grabado. Vamos a entrar en Pinturello y manos a la obra. La red de Mario. Venga, comienzamos. A ver quién empieza. A, yo... Empieza... A ver. Qué fácil, qué fácil. Verá, verá. Qué fácil, mira. Sí, fácil. Empezá mal, ¿vale? Un momento. Bueno, lo hago como escribir ya. Ahora, vale. Mira, esto es así, ¿vale? Venga. Ay, qué mal, tío. Si no estoy viendo ahora. Bueno... Es que estoy en el FIFO y ahora me va. No te acuerdas con todas las cosas. Peso que un tirosauri. No. Es más de nuestra época. Una N. Así que tiene... Ay, no, no. Bueno, tiene orejas, ¿vale? Un manatino. No, manatino. Mira, esto ya es la clave. ¡Unicornio! Puede ser... Escríbelo. ¡Unicornio! Es escribirlo. Unicornio, ¿no? Unicornio. Que no se escribí. ¡Bien! Tío, me he metido en el FIFO y me va mal. ¿Te va mal? Bueno, pues luego cambiamos. Espérate. El unicornio te ha quedado. Oh, me va. Te va. Uy, había leído otra cosa. Había leído otra cosa. Esta es súper fácil, tío. Súper fácil. Te lo voy a hacer. Tejado. Pero es que te lo voy a hacer. Dios. Es que... Es que... ¡Otra! ¡Ostra cervezota! Míralo. Míralo. Es que... Es que... Fíjate que bien... Tejado. Pones tejado. No sé dónde he visto tejado, pero... No sé yo cuántas letras... Cerveza. Y ya había leído cereza. ¡Ay, me va! Te toca, te toca. ¡Hostia! ¿Cuántas letras? ¡Ostra! Tengo que enfocar un poco. ¡Ah, vale, vale! Muy fácil, muy fácil. A ver, a ver. Muy fácil. Es muy fácil, ¿vale? Bueno, bueno. ¿Cerveza? No. Ah, puerta. Vale, pero puerta... Vamos a ponerle... Vale. La has hecho muy bien. Eso, ¿eh? ¿Lo es? ¿Sí, señor? Eso, ¿eh? Ya está, ya está. Ya con eso. Un puerta, muy bien. Una puerta, macho. Ah, no, que te va a decir, que te va a decir, coño, que no sé qué dibujar. ¿Y cómo? Ah, pues mira, a ver. El cerveza. Eso. Oh. Sinónimo. Busca sinónimo. Bien. Visto. Eh, aprobado. Aprobado. Aropado. Aropado. Es que... Es que... ¿Cómo dibujo yo esto? Es que... Mira. A aprobar. Eh... Espérate, verá. Y aquí. Esto es un examen apto. No. Uh. Me ha salido la M. Tal. 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 Afirma, ¿no? Vale. Ay, ay, ay. Eh, eh. Ah, afirma, afirma. Ah, afirmante. No. ¿Sí? ¿Eh? Afirmante. Uy. Destinante. No, afirma. Eh. Esto. Esto. Así. Es que ya está el mismo colito. Esto te lo dice. Es una pista muy eso. Y luego... Eh... Eh... Documento. No, afirma. No, en lo de abajo es una afirma, ¿no? Sí. Es una afirma. Es que no puedo. Es que... Ah, afirma. Afirmar. Eh. Ay, qué susto. 30 segundos. Tú escribe, escribe. Escribe, por favor. Escribe. Afirmativo. Afirmar. Uy. Coño. Era afirmar. Ah, ya está. Es que no me ha salido nada. Ah, pues sí. Ah, vale, vale, vale. Pues eso era. Es que digo, afirmar. Es que... Es que te me había puesto sí. Sí. Y ya está. Ah, ahí te toca. Vale. Lo que todas las tuyas... Voy, voy. Me encantan este tipo de dibujos, verás. ¿Y más? Ti, 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 ti. Mira, le voy a ver así. Ti, 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 ti. Uh, uh, J aragonesa. Oh, Hitler. Hitler. No. Ah. Ti, 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 ti. ¿Qué es eso? Ti, 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 ti. Ah, no. Martillo, martillo, martillar. Ah. Ti, 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 ti. Ya está. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Herrero, herradura, herrero. Bueno, la flecha me ha salido un poco ahí más para allá. Herrero, tío. Herrero. En casa del herrero cuchillo de palo. O cuchara de palo, que es que hay muchas acepciones. Me tocará a mí dibujar. Ya está. Sí. ¡Ostras! 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 ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, Martillo! Es un círculo, ¿vale? Como la otra vez. Es un círculo. Sí, es un círculo. Eso es un círculo. Esto es muy fácil, ¿eh? El esquema de la tierra sin agua. Bueno, más o menos. No es una paella, ¿eh? Ni una pizza. Naranja. No. No, tampoco. Esto. Y después será así. Cítrico. Míralo, qué bien dibujo. Me cago en la leche. ¿Qué leche es eso? No, pero eso no es. ¿Qué es eso? ¿Una naranja con una coleta? No, pero esto, mira. Te voy a poner así. Mira, esto es otro dibujito, ¿vale? De ayuda. Vale. ¿Vale? Y aquí pone... ¡Joder! Es que tengo un laz de narices, tío. ¿Qué tengo? Vale. Esto es... Es un... Es un... Uy, es un... Y aquí, mira. Es lo del cine. ¿Cómo se llama? Bueno, pues esto. Es lo grande. Lo grande que te he dibujado. Espérate. Esto, lo grande. Un película. ¡Un película! ¡Sí, muy bien! Es que voy con la... ¡Ostras! Es que parece una naranja, tío. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos terminando. ¿Qué ganas? Oh, ¿qué ganas? ¿Sí he ganado yo? Yo tengo 156 puntos. Y yo 167. ¿Y por qué? Ah, ¿y dónde lo ves? Porque yo solo veo lo mío. Porque tú solamente usas Firefox. Me voy a cambiar al Chrome ahora, vengo. Venga. ¡La red de Mario! Venga, vamos a ver quién empieza. Tú ahora, ¿no? Yo, yo, yo. Uy, uy, uy. Uy, ahora me va a estar súper fuerte. A ver, a ver, a ver. Yo aquí soy un experto, bueno. Bueno, más o menos, un experto. A ver. Peana. Casi. Peano. Ah, no. Bueno, ahora le vas a ver la forma, ¿vale? ¿Cerilla? Es que lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo súper bien. ¿Qué leche es eso? ¡Ostras! ¡Ay! ¡Abalanza! ¡Muy bien! Madre, qué bien. Mis abalanzas para ti las he hecho muy bien. Te toca. ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy! Esto no sé cómo hacerlo, ¿eh? A ver. Mira, 10. Así. Círculo. Circunferencia. Chino. Mandarino. Willy Red. Mandarino. Espérate. ¡Uy! Me ha salido una P por ahí. Uh, por favor. Eh... Uh. Esto son... Soy yo, así, cuando me rapo. Ah, vale, vale. Y así le hago la oreja. Ah. Es que... Es más pensativo. Mmm. Es que la expresión no me ha salido muy bien. Es como... Ah, expresión escrita. Eh... Acaba no. Pito. Puto. Es que... ¿Cómo... ¿Cómo te digo yo esto? Es que no sé cómo hacerlo. Oh, qué rabia. Ostras, qué difícil es esto, que... Uf, pero... Es fácil. Es fácil, pero no sé cómo... Ostras, que además sería otra letra. Copito. No. ¿Cómo lo hago? Ay, cómo... Oh, de verdad. Qué corto soy. Tú tienes la creatividad. Yo no... Yo sé dibujar. Oh, pero... Cipeto. Cipeto. No. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé. Es como... Ostras, una. Ah, además hay una R. Ahí, la segunda. Es como... No sé. Ostras. Ay. Ay, coño, qué susto. Se mueve un lápiz solo ahí. No, soy yo. Es como... No sé. Eso no es, pero... Se me va a venir esa señal a la cabeza. Pero has preocupado. Madre, niño. Y todo ahí como... Estoy preocupado. ¿Cómo estás tú preocupado? Es que no sé cómo dibujarlo. ¿Cómo sé tú a eso, por favor? Es que he preocupado, tío. Sí, es verdad. Si tenías presión de preocupado, eh. Es como... Ay, ¿cuántos problemas? Y la señal era esa por los problemas. Me toca, me toca. Ah, vale, vale. Está fácil. Venga. Esta por la de antes. Venga. Uy. Imagínate esa línea recta. Vale. ¿Tentagrama? No, no, no. Espérate, verás. ¿Tentagrama con cisco? No, no, no. Lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. A ver. Es eso, tío. Y muchos, muchos de estos. Muchos de esos. O sea, cartero. Ah, albañil, obrero. Construcción, constructor, arquitecto Piso, edificio, palo, cemento A ver Acaba en D Vale, es una flecha Es eso, muro, mural Murito Ah, coño, vale Ya está, vale, ya está Coño, pared Es que digo, me hace como una tabla ahí Que no tiene sentido Sí, mira, es muy fácil, ¿vale? A ver, ¿es fácil de dibujar? Es muy fácil, sí Bueno, te lo voy a dibujar niña, ¿vale? Porque me apetece Bueno, esto es niña Es más bien astronauta Pero da igual Es una persona, que es lo que me interesa Es que ni has matado a Kenny No tiene nada que ver las piernas largas Pero está súper estilizada Esta ha quedado estupendo Estupenda Ya ¿Eh? ¡Ah! ¿Puede ser? ¡Oh! Bueno, es muy fácil, ¿ves? Es que sí, sí, sí Te ha quedado estupenda Te ha quedado estupendo Voy Facilísimo Y te lo voy a hacer Bueno Ya está, ya está Ya lo sé Ya está Mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Rápido! ¡Qué punto más! Es un poco verdito Sí, es verdad Un sol radiactivo A ver si Es un... Esta es tu etapa madura ¿Cuántos puntos llevas? Yo llevo 130 ¡Hala! Y tú 107 ¡Ah! ¡Ostras! 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 A ver Línea Pescar 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 dice Mira las letras Caña O pesca No Fíjate Dos líneas Fíjate Es verdad, ¿eh? Fíjate Que intuitivo Yo Digo una cerveza Pero digo Una También es verdad Una caña Pero mejor una caña He vuelto a ganar He vuelto a ganar Toma Toma En el canal de Mario Gana Mario En el canal de Mario Gana Mario Obviamente porque Ah, no Porque yo soy muy bueno Dibujando Y le hago una cosa Súper bien hecha